La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Solángel Fernández Buanqui, junto a la alcaldesa de Yarinacocha Berta Barbarán Bustos, la tarde del jueves inspeccionó la pavimentación de los jirones Pescador y Aguaitía en Puerto Callao y Yarinacocha. La comitiva de la ministra llegó al distrito turístico junto a su comitiva para caminar las dos cuadras pavimentadas del jiron Pescador, quien junto a la alcaldesa Barbarán constataron que la obra está casi culminada, de igual forma a las cuatro cuadras del jiron Aguaitía. Estamos, hemos inspeccionado esta obra que ya está culminada y que tiene que ser recepcionada, hemos coordinado con la alcaldesa que están haciendo ya las gestiones para culminar todo el trámite respectivo y bueno, esta obra es producto del trabajo articulado entre el gobierno central y el municipio y se ha llevado a cabo con éxito, se ha beneficiado a más de 500 familias, entonces esperamos que podamos continuar en las otras obras también que se necesitan desarrollar en el distrito y avanzar juntos para poder beneficiar a las familias que lo necesiten. Fernández Guanqui, luego de la supervisión, brevemente dijo que coordinará con la autoridad edil para designar una fecha, de tal forma que se entregue la obra a los vecinos, un entistado que facilita el tránsito en la ciudad. Esta obra ya está siendo utilizada por los vecinos, por las vecinas y lo que falta nada más es un trámite pequeño que ya la alcaldesa está tomando las acciones para la recepción de la obra, todos los vecinos, vecinas, ciudadanos la pueden ya disfrutar y tener el beneficio de un entorno seguro, sin polvo y también preparado para recibir las lluvias y no afectar la transitabilidad. En la comitiva de la ministra y la alcaldesa estuvieron presentes los regidores María Huamán, Mónica Flores, Paul Daua, Huisley Vázquez y Freddy Flores, además de funcionarios de la comuna. Estamos coordinando con la alcaldesa, nos ha entregado unos expedientes técnicos avanzados, los vamos a evaluar y seguir coordinando el trabajo articulado.